Demasiado cielo, eso hubo los ojos de mi madre antes de morir y fuego Sobre todo fuego, eso hubo en el camino y lo tuvo que seguir Mis errores del pasado están partiendo, no quiero seguir viviendo aquí pero lo sigo haciendo Los pájaros no cantan, se están contando sus sueños, la primavera volverá mientras siga habiendo un invierno En un ataúd los recuerdos se quedan fuera, siento pena por los que se han ido y nada por los que quedan Por la noche solo quedan despiertos dos tipos de personas, los que han pecado y los que han pecado pero rezan Pagué por mis problemas así que ahorrate las preguntas, estoy en deuda con la vida y se lo cobrarán mi tumba Hijos de Wutan, escribo salmos en Pumba, para olvidar tanto no hay que haber vivido nunca Tan profundo que nadie puede encontrarme, si ya solo me queda alma como voy a desangrarme Escribo poesía para los que tienen el sueño indomable, quieren ser como yo pero intentan cambiarme Cuando muera cagan con mi cara en mi barrio un graffiti, he sido cáncer siendo tauro como el Mickey Sacrificio y pasta desde el junkie hasta el hippie, bagheera siempre irán a hotel con las Hello Kitty Después de mi tu concierto es un tanatorio, lo traigo tan negro que tendrán que pagarme en petróleo Mansión en los escombros, para ti el cielo ha sido el límite pero para mi tan solo es tocar el fondo Soy un secreto a vos en los oídos de un sordo, ceniza a la ceniza y polvo al polvo Pero debajo de la ceniza sigue habiendo algo de fuego en los ojos de mi madre antes de morir había demasiado Cielo, siempre demasiado cielo, siempre demasiado cielo sobre todo fuego Siempre te quiero, te quiero demasiado y ya no estás aquí así que derramo licor y lo que hago por ti Por ti, todo lo que hago por ti Cuida mi vida del principio hasta el fin Te quiero demasiado y ya no estás aquí así que derramo licor y lo que hago por ti Por ti, estoy feliz Por ti, así que cuida mi camino del principio al fin Gracias por ver el video